Saludos, bienvenidos y gracias por unirse a esta región que puede ser el aperitivo perfecto pero lo que va siendo una tarde bastante aburrida el clima es absolutamente ideal para la ocasión un cielo completamente azul y además sin nota de viento vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol un estadio espléndido, dedicado al deporte rey las sensaciones que desprende son tremendas por si acaban de volver, no se han perdido casi nada balón largo del portero Kimmich ¡Tiene que entrar! Fagner decide mandarla hacia adelante retrasan el balón y vuelven a empezar balón para arriba la retrasa el portero la manda arriba progresa por la banda derecha a ver que se inventa ahora vuela el centro se interpone y consigue alejar el peligro optan por retrasar esa pelota pase largo arriba llega y se la lleva de calle parejo quiere jugarla rápido hacia adelante parece que sale de esa ha conseguido despejar busca la volea buen intento disparo con gran intención debió haber sido bueno golpea hacia atrás en busca del portero el guardameta el guardameta la manda lejos la pelota traspasó la línea la jugada que se está marcando por la derecha promete salió el balón esa acción peligrosa acaba en falta pasa en profundidad y la juega hacia la izquierda final del primer tiempo los jugadores marchan hacia los vestuarios vamos a ver que se nos en la segunda meta pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol nunca se han visto amenazados en la primera parte gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posición del balón ni siquiera crear ocasiones claras de gol el marcador no se ha movido esperemos que lo haga en la segunda mitad ya estamos en la segunda mitad el Paris Saint Germain en general ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte no se la puede llevar limpiamente y comete clara falta el árbitro ya le ha tomado la matrícula el lanzamiento va directo a gol el ataque se desarrolla por la izquierda ¿qué pasará? consigue salir dentro de Ronald arriba y cabezamos con el linda yc Realiza una incursión por la izquierda. ¡La pone! El portero estaba bien colocado y corta la jugada. Balón en largo. Se mueve hacia el centro. Renato Augusto. Balón para William. Juega el disparo. ¡Y el mete dentro! ¡Gol! Posicionamiento perfecto, ocasión ideal y respuesta maravillosa. Ese tremendo paso filtrado. Ha dejado a toda la defensa buscando la pelota. ¿Y quién me dice desde la definición? El Paris Saint-Germain se pone por detrás en el marcador tras este inesperado tanto. ¡La controla Joe! ¡La controla y tiene espacio! ¡El cáncerbero detiene la pelota! ¡Corre hacia el interior! Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante. Está causando estragos por la banda izquierda. ¡Ronaldo! Ahora, Lewandowski Un fallo que puede resultar definitivo Conserva la ventaja del marcador gracias a la intervención del portero Decide mandarla hacia adelante Lewandowski Desde ahí pueden llegar arriba William Le han hecho falta Pero parece que se ha llevado un buen golpe tras esa entrada El Paris Saint Germain cuenta con dos hombres amonestados Y la defensa se lo quita de encima Renato Augusto Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad Ha sido una pizia tremenda Cambia el juego a la otra banda El árbitro pita al final del partido Y la multitud los celebra El partido